Lo más bonito en la vida, es querer con todo el alma Vengo hace un año cantando música vallenata que me encanta demasiado Vengo promocionando un cover que lancé hace poco, se llama Lo más bonito Esa canción la cantó Diomedes Díaz y también la grabó, le hizo una versión de Jorjito Celedón Es brindarle a quien nos ama la felicidad sentida, prueba fiel del corazón Trata de un amor que le promete fidelidad, que va a cambiar y todas esas cuestiones Un amor que ya en estos tiempos no se ve Adorarlas sin medidas, comprenderlas si es sufrida Muchas metas, muchos propósitos de la mano de Dios El objetivo principal es llegar a la gente, llegar al corazón del público que es lo más importante Porque una hembra se engalana es demostrándole con ganas todo el precio de su amor Lo que me identifica es el amor por la música, la sencillez Vivirás lo más contenta, muy feliz, orgulloso entre la gente estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí, horizontes de ternura, mi alma yo